El aeropuerto Jorge Chávez aquí en Lima va a entrar, ya está entrando en operaciones por supuesto y acabamos de ver las imágenes del desorden que se formó desde muy temprano en la mañana. El día de mañana empiezan a operar también algunos aeropuertos del interior del país. Estamos hablando de Ayacucho, Juliaca y Tacna. Y dada la experiencia de lo que acabamos de ver en el principal terminal aéreo de nuestro país, ¿qué medidas se están tomando para evitar ver esas largas colas, esas aglomeraciones de las personas que desean llegar más bien a la capital? Estamos con Raúl Díaz Díaz, él es gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú vía Skype, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí, señor Díaz. Usted acaba de ver las imágenes de lo que ha pasado en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué se va a hacer para evitar que eso pase en estos aeropuertos en el interior del país? Hola, Mabel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, creo que lo primero es que tenemos que decir que nosotros a los aeropuertos regionales nunca hemos dejado de operar. Digo nunca hemos dejado de operar porque hemos hecho vuelos tanto humanitarios como de apoyo médico y de carga en apoyo del Estado para poder seguir soportando el esfuerzo del Estado y tratando de mantener la cadena de abastecimiento en cada una de las regiones. Después de eso, nosotros tenemos ya protocolos establecidos muy estrictos que hemos trabajado en la cancha permanentemente, pero obviamente nos toca decir que todos tenemos que ser responsables. Así que esto es un proceso de adaptación hacia esta nueva forma de convivencia. Tenemos que buscar la manera nosotros de adaptarnos a esta nueva realidad y tratar de seguir las normas y lineamientos que nos están pidiendo. A ver, lo que hemos visto ahora en la mañana en el aeropuerto Jorge Chávez, y disculpe la comparación porque es la primera experiencia que tenemos con la reanudación de vuelos, es que al parecer no ha habido una buena organización, las personas han estado aglomeradas, cada una iba en diferentes vuelos, claro, la demanda es mucho mayor, pero también el espacio del aeropuerto es mucho más amplio y lo que veíamos eran personas confundidas que llegaban desde las 3 de la mañana y que tenían que ingresar por una puerta sumamente estrecha. Ya luego los dividieron por vuelos y así pudieron entrar. Teniendo en cuenta esta experiencia, cuéntenos por favor, ¿cómo es que en la práctica se va a llevar a cabo la llegada de los pasajeros al aeropuerto? ¿Van a poder entrar con auto? ¿Entran a pie? ¿Van a entrar por una puerta? Explíquenos por favor desde un inicio, porque claro, nosotros sabíamos cuáles eran los protocolos dentro del aeropuerto, pero nadie nunca se puso a pensar en qué iba a pasar fuera del aeropuerto. Y la pregunta es importante, Mabel. La idea con esto es que nosotros tenemos que trabajar todos juntos para hacer que esto funcione de manera correcta. Ya hemos hablado con todas las autoridades correspondientes, con la Policía Nacional, con la gente del MINSA, obviamente con las líneas aéreas, y hemos coordinado todos los protocolos que te mencioné en su momento con el resto de concesionarios de aeropuertos. Tienes dos fases, como tú claramente lo has mencionado. La parte de afuera y la parte interna del aeropuerto. Estamos trabajando ya permanentemente en manejar los flujos desde antes del ingreso, porque de todas maneras nuestro protocolo incluye procesos de medición de temperatura, desinfección de calzado, toma de gel en cada una de las personas, pero también hay que decir que tenemos que ser responsables nosotros al momento de ir al aeropuerto. Una de las sugerencias importantes es que cada uno de nosotros al momento de viajar tiene que ir solo. Además estamos sugiriendo que tengamos nuestro boarding pass digital o electrónico para poder acelerar el proceso de ingreso y de chequeo. Lo que sí va a ocurrir es que creo que es bien importante que todos nos adaptemos a esta nueva realidad. Insisto, creo que es muy importante en general que el transporte aéreo sea considerado como es seguro y además tiene que ser considerado también como parte importante de la reactivación económica por la importancia del desplazamiento hacia cada una de las regiones. Señor Díaz, en términos prácticos, por ejemplo, ¿uno puede ir en taxi e ingresar al aeropuerto o tiene que hacerlo de manera peatonal? Tiene que ingresar de manera peatonal, como te decía, al ingreso, y perdón por no ser claro, al comienzo uno ingresa, se toma la temperatura, se desinfecta el calzado, hay un gel para manos, va caminando, si tiene que ir al check-in, tiene que ir al check-in por un flujo ya establecido con señalética que hemos puesto en todos los aeropuertos. Si ya tiene todos sus documentos listos y tiene que ir a la sala de embarque, también hay un camino que está claramente señalizado y así ambos casos pasan por las partes de seguridad que hemos implementado nosotros un protocolo de cero contacto en toda nuestra parte de seguridad y después de eso en sala de embarque ya tenemos, por ejemplo, para esperar, las sillas están claramente delimitadas, separadas por el distanciamiento mínimo y además todo el proceso de embarque va a ser por fila. Sí, nosotros hemos hecho algunos temas adicionales dentro del aeropuerto, hemos reforzado nuestra limpieza en términos de calidad y de cantidad, estamos desinfectando el aeropuerto entre vuelo y vuelo de manera permanente, pero además hemos subido el nivel de desinfección por obviamente las razones que ya todos conocemos en este momento. Además, hemos puesto... Sí, disculpe señor Díaz, siendo aeropuertos más pequeños, ¿con cuánto tiempo de anticipación van a poder llegar los pasajeros? Porque ese ha sido el principal problema de lo que hemos visto en los exteriores del Jorge Chávez. La gente que tenía su vuelo a las 7 de la mañana llegaba, sí, con 3 horas de anticipación, pero quizás la gente desesperada por la posibilidad de perder el vuelo, si tenía el vuelo a las 8 o a las 9, pues también llegaba desde las 4 de la mañana y ahí se hacía la congestión. ¿Cuánto tiempo de anticipación tiene que llegar un pasajero en estos aeropuertos? Dos horas. Tal cual dice el protocolo, para cualquier vuelo doméstico, uno tiene que estar con dos horas de anticipación en el aeropuerto. Y si alguien llega mucho antes de esas dos horas, por ejemplo con cuatro horas de anticipación, ¿no va a poder ingresar? No, no va a poder ingresar. Ahora, hay que tener en cuenta también que la demanda que estamos viendo nosotros en el caso de los vuelos a los aeropuertos o a las ciudades que tú acabas de mencionar, es que vamos a empezar con muy pocos pasajeros en los próximos días. Estamos hablando de más o menos 130, 140 pasajeros por avión y eso va a hacer que sea un protocolo bastante más ordenado de ingreso y que los tiempos que hemos calculado hasta ahora funcionen bien. Muy bien, esperemos entonces que todo esto se dé con tranquilidad, que no se repitan las imágenes. Yo sí tengo una consulta última, por favor, antes de terminar con esa entrevista. En el caso de la mañana, hay personas que han perdido su vuelo por todo este caos generado. Si pasa algo parecido mañana, ¿cuál va a ser la responsabilidad del aeropuerto, de la empresa? ¿Voy a tener que pagar yo una multa para poder reprogramar mi vuelo? O sea, ¿tengo yo que asumir alguna responsabilidad si me encuentro con una situación caótica? Todo el tema de pasajes básicamente es con las aerolíneas y yo no soy portavoz de aerolíneas, pero tengo que decir también que ellas están siendo bastante flexibles en términos de esos posibles problemas que puedan ocurrir. Yo tendría que decir que cada pasajero que si le ocurre algo así, tiene que llamar directamente al aerolíneas para coordinar. Pero la organización del ingreso y evitar el caos sí depende de usted, así que esperemos que esto se dé con mucha tranquilidad. Y estamos trabajando, como te dije, desde el inicio de esta pandemia en este proceso. Imagínense, me das un minuto. Yo quería aprovechar para agradecer al equipo de Aeropuertos Sandinos del Perú que durante estos cuatro meses, a pesar de que no han habido vuelos comerciales, como te dije hace un minuto, hemos atendido vuelos humanitarios de apoyo médico y de carga. Bien. Y creo que con el compromiso y el esfuerzo que han mostrado hasta el día de hoy durante este proceso tan complicado, en el que hemos evitado la preparación e inclusive nosotros no nos hemos contagiado en el caso de ningún empleado de la compañía, creo que vamos a seguir trabajando de esta manera para que todas las cosas sigan saliendo bien, no solo para nosotros, sino para todos, mientras nos adaptamos a esta nueva realidad. Muy bien, señor Díaz. Muchísimas gracias. Bien, vamos ahora a otros temas.